Hola, ¿qué tal? Se nos anuncian estas ofertas y quiero darle gracias a Couponing Farm Girl, que ella fue quien nos estuvo compartiendo esta información en Instagram. Por ahí la encuentras. Y te estoy hablando acerca de la oferta de los productos de Arm & Hammer. Ya que se anuncia que tendremos un ahorro instantáneo de $5 cuando gastamos $20, por aquí tenemos un cupón ya listo en la aplicación, así es que dale click, por favor, guárdalo para el día domingo, que es cuando van a estar empezando todas estas ofertas. Así que esperamos tener muchos más cupones para esta oferta. Es esta de por aquí que te está apareciendo y como te mencioné, tenemos que gastar $20 para un ahorro instantáneo de $5. Y esta es la siguiente oferta. Esta oferta está buenísima. Se nos anuncia un cupón de $5 cuando gastamos $15 en productos de Persil, de Purex, de Snuggle. Adicional, tendremos un cupón de $2 que también se nos anuncia por aquí. Y las siguientes ofertas son esta, de gasta $15, tendrás un ahorro instantáneo de $5 en productos de Fructis. La siguiente oferta dice que al comprar dos productos de Dove Mancare, vamos a tener un ahorro instantáneo de $3 también. Esperamos nuevos cupones. Y por último, la oferta de belleza en estos productos de Believe Beauty. Así es que se pinta buenísima. Buenísima la siguiente oferta para la tienda de Dólar General. Revisa qué cupones tienes. Esperemos que nos pongan más nuevos cupones para sacar unas buenísimas ofertas. Así que se pinta súper buena la siguiente semana para la tienda de Dólar General. Esperamos tener nuevos cupones. Por favor, comparte el videíto y regálame un corazoncito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!